Amolador Yo soy el amolador Y vengo a moler señora Todo lo que tenga filo Todo lo que tenga filo Que tenga usted por ahí Amolador Yo, yo soy el amolador Y vengo a moler señora Los cuchillos, las tijeras Todo lo que tenga filo Que tenga usted por ahí Pero mira soy, pero mira soy Pero mira soy señor Yo soy el amolador Si no sabe no se meta señor Yo soy el amolador Yo amo los cuchillos, yo amo los cuchillos tenedor Yo soy el amolador Amuela, 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 amuela de honor Yo soy el amolador Yo amo los cuchillos, yo amo las tijeras Y me toca Marcela Yo soy el amolador A este trabajito le saco mi gran sabor Yo soy el amolador Amolador soy yo Sí, sí, amolador soy yo Yo soy el amolador En garra de pute Yo amo los cuchillos, yo amo los cuchillos Yo soy el amolador Yo soy el amolador Yo soy enamorador Yo voy a taparse con mi vacilón Yo soy enamorador Por lo que yo amuelo es con diente de tiburón Yo soy enamorador Cantando barachas, mamuelo una hacha Yo soy enamorador Pero perrito con lo que me gane me compro yuntro Yo soy enamorador Yo tengo un letrero que en mi casa me dice Yo soy enamorador Pero que salte del medio Ramón Yo soy enamorador ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal!